...tiene la deferencia de atendernos el analista político Carlos Germano. Carlos Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por llamar. No, por favor. Bueno, no sé, creo que estabas en línea con alguna de las cosas que yo venía considerando a modo de gran título. Así que, bueno, es todo tuyo, ¿qué podés decir? Yo te diría hoy que para poner un título es una gestión en crisis, ¿no? Una gestión donde indudablemente lo que se está viendo es un grado de improvisación y falta de experiencia muy importante en ministerios o en el ministerio que es de alguna manera el motor porque tenés trabajo, tenés justicia, tenés educación, tenés el ANSES, tenés desarrollo social. O sea que indudablemente está abarcando un número muy importante y me parece que lo que empieza a verse claramente, como dice el presidente, la mejor ministra de la historia, en lo personal pienso que le está quedando demasiado grande, porque aparte, no por la señora Petobelo, me parece que cualquier ser humano, teniendo educación, teniendo trabajo, teniendo ANSES, teniendo desarrollo social, yo te diría que es imposible poder ordenar y llevar adelante bien una gestión. Me parece que son situaciones que el presidente se tendría que parar, pensar y rever. Yo creo que la Argentina es mucho más que la macroeconomía, creo que está teniendo algunos logros importantes en materia de inflación, en materia de seguridad, con el nuevo protocolo de hoy las calles, al menos de la ciudad de Buenos Aires, son transitables. No eran como los últimos, te diría, 20 años, pero indudablemente es mucho más que la macroeconomía o que la economía. Me parece que hay temas que hay que darle un grado de gestión mucho más fuerte, y te vuelvo a repetir, no creo que sea un problema de la señora Petobelo, creo que cualquier ser humano, cualquier funcionario que esté en el lugar de Petobelo, creo que estos inconvenientes surgirían sin ningún tipo de... en forma permanente. Carlos, lo voy a decir como lo dije recién, pero en otras palabras, no pareció demasiado ingenuo que con 70.000 bajas de contratos iban a controlar el aparato del Estado que está colonizado, que los topos iban a salir por todos los agujeros, y no sé si con la metáfora que hice yo con el tema del fútbol, madura el gol, el gol, el gol. No sé si son... algunas... vos sabés, como yo, que se están tejiendo algunas teorías conspiranoides, pero desde que alguien habló del pochoclo, obviamente que esto irá a esperar, un trabajo de pinzas entre el legislativo, por un lado, que le trata de bombardear el objetivo del déficit cero, por el otro, y las trabas en la administración pública o los que obviamente se sintieron tocados porque comenzaron a saltar granos de pus por todos lados. O sea, me parece que fue en todo caso ingenuo o con falta de... listo, lo charlamos contigo... falta de cuadros para cubrir puestos claves, ¿no? Sí, yo creo que es así. Creo que lamentablemente lo que estás diciendo, las teorías conspirativas hoy están nuevamente en el centro del escenario político, lamentablemente. Esperemos que se respete la voluntad popular de lo que pasó el 19 de noviembre. Sí, también creo que está a la vista de un amistad que recibió sin ningún tipo de volumen político y de partido político, y esto es lo que se está sintiendo. Te diría, hablando con algunos gobernadores, te dicen que funcionarios de esos por ahí llaman a distintas reparticiones y los atienden funcionarios que tenían relación en el gobierno anterior. Lógico, ¿no? Eso es materia común, o sea, es una forma que se da porque indudablemente les están faltando cuadros políticos, un gobierno muy cerrado, te diría, Mario, muy endogámico, basado, digamos, en toma de decisiones en tres personas. Creo que dentro de las dificultades, yo siempre me gusta ver el vaso medio lleno, hubo un pacto importante del desplazamiento del jefe de gabinete, Nicolás Pose, por Guillermo Franco. Creo que Guillermo Franco le puede imponer, ya que al decir de los libertarios es un hombre de la casta, pero indudablemente le puede imprimir un nivel de politización, de diálogo, de consensos, para ir encontrando algunos espacios. Pero me parece que esto fundamentalmente tiene que ver con lo que quiere hacer el presidente. Si el presidente sigue obcecado en que las decisiones son con tres personas solamente, con su hermano y con Santiago Caputo, me parece que eso va a seguir complicando muchísimo la gestión, y una gestión donde hoy creo que la sociedad está en un momento de querer profundizar un cambio, una sociedad que a pesar de la mala gestión de gobierno, porque yo te diría que es un mal gobierno, en su gestión, la gente cree, cuatro de cada diez argentinos, el sentimiento que está dominando este momento es la esperanza, que no es un tema menor, pero me parece que hoy el gobierno le tiene que empezar a dar sociedades señales mucho más claras, porque la sociedad está haciendo un esfuerzo inmenso, sabe perfectamente que un cambio es un retroceso para atrás, si llega a haber alguna situación de estas conspiraciones es un paso para atrás, porque las caras son las caras que fueron derrotadas el 19 de noviembre, con voces que dicen exactamente lo mismo del cual la sociedad dijo, busquemos a alguien por fuera de la política, por eso Milley es presidente, y la política todavía no pudo hacer una internalización, una verdadera autocrítica de lo que realmente pasó. Vos ves como que el peronismo o el kirchnerismo es como que no se hace en cargo absolutamente de nada, un radicalismo que está en el no lugar, que no saben... El radicalismo como furgón de cola del kirchnerismo. Pero totalmente, digo, no, no, están en un no lugar absoluto, y me parece que estamos en un momento de demasiada complejidad, pero con complejidad, pero con una sociedad que está un paso adelante de la dirigencia política y del gobierno nacional, una sociedad que está dispuesta a apostar al cambio, una sociedad que a pesar de que le está costando llegar a fin de mes, le está costando a los que llegan a fin de mes, han tenido que modificar muchísimo su calidad de vida, pero así y todo le siguen dando al presidente un crédito que hoy está entre los 50 y 55 puntos de imágenes positivas. ¿Cuánto va a durar esto, esta tolerancia? No lo sé, pero digo, me parece que lo que sí el presidente tiene que empezar a mirar para adentro, que es una gestión muy mediocre, que no alcanza con el personaje, que el personaje, digamos, puede generar bombas de humo, pero lo que la Argentina hoy está necesitando es un presidente de tiempo completo y que sea a cargo de una gestión, porque lo que está claro es que hay, en esto creo que Cristina Kirchner tiene razón, hay funcionarios que no funcionan. Bien, hablando de Cristina Kirchner, aparentemente hay algo en común ahora entre Cristina Kirchner y Milley, que siempre ha redoblado la apuesta, él sigue redoblando la apuesta, porque anticipó que va a vetar absolutamente todo, y si no va a recortar algunas partidas, que insiste hoy también el jefe de gabinete, Guillermo Franco, que todavía no están determinadas, pero yo creo que sí, yo me atrevo a decir que van a comenzar a decirle, bueno, se acabó el régimen de Tierra del Fuego, se acabó el incentivo a los limones de Tucumán, a los olivos de La Rioja, y arréglense porque hay que darle aumento a los jubilados, me parece que en estos términos, lo que pasa es que en este aspecto, así tampoco en ningún momento va a salir la ley base, y los de afuera siguen mirando, ¿y qué pasa? Yo creo que ahora complicó la ley base en el Senado. Obvio. El tema de la media sanción ayer con el tema jubilados, me parece que complicó muchísimo la ley base, y yo te diría ahora, seguí con atención Mario, porque va a haber una fuerte embestida, en diputados o en senadores, para que Sandra Petovelo vaya al Parlamento. Sí, sí, ya la oí. Me parece que le van a poner más energía en el tema Petovelo, que en el tratamiento de la ley base. Está bien. Yo te diría que habría que seguirlo con mucha atención, porque el escenario político cambió. En este ajedrez... Y esto significa mayor incertidumbre, y la mayor incertidumbre significa, digamos, mayor revolución... En los mercados. En los mercados. Ahora, lo último, en estas condiciones, por más encuesta que haya, que era un recurso que yo sé que tenía la mano del gobierno, hacer una consulta popular sería letal a lo mejor, ¿no? Yo creo que las consultas populares son armas de doble filo, ¿viste? Claro. Porque la gente no vota lo que realmente pide la consulta. Vota con el humor social del momento. Y yo te diría que es un... Creo que generaría mayor incertidumbre de la que estamos viviendo. Correcto. Carlos, te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros, y a verte un momento que, a lo mejor, no esperábamos que íbamos a tener, ¿no es cierto? Un nuevo momento de incertidumbre, echando mano al nombre de nuestro programa, un nuevo momento bisagra, en esta incipiente historia de este gobierno. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. Abrazo grande, adiós. Buen fin de semana. Igualmente. Ahí estaba el analista político, amigo Carlos Germano.